Hola gente, bienvenido a un nuevo video Hoy con la modalidad nocturna Como ven, estamos acá en el pique San Roque Pleno Carlos Paz, provincia de Córdoba Estamos mostrando el relevamiento de noche A ver si sale algo o no Estamos buscando la más grande La grande, grande Ojalá que el de arriba nos dé suerte Hoy 27 de octubre El 20 y 21 Son las 23 horas Estamos haciendo la nocturna Y deseen la suerte Quedate hasta el último Mirando el video Seguro que tenemos alguna captura y ganar Vamos con todo Bueno gente, son las 1 y 22 Para ser preciso Estamos acá, los hemos movido al frente del casino En el otro lugar no hemos tenido éxito Nico ¿Tenés algunas palabras para decir acá? La nocturna de hoy Sí, voy a sacar un carporazo acá Acá al frente del casino No hubiese seco Miren ahí Nick Esa fe es la que tenemos que tener intacta Aguante el carfishing Hoy hemos venido a hacer una nocturna acá Y esperamos tener la suerte Vamos con todo Bueno, acá la noche está cayendo a la taru Vamos Son casi las 2 de la mañana No, se fue Se fue Se fue Que el carurón Era un taruchón Se fue Un taruchón acá al frente del casino Seguro intentando Seguro intentando Taruchón a las 2 de la mañana al frente del casino Seguro fue Pero quédate ahí Porque vamos a ir Intentando Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir No, 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 no Viene otro modo Vámonos 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 Señor, Riko Vámonos Pedazo de taru Verá, Rico Vámonos 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 Vamos con esa taru La chita Sí, señor Esa taru Esa lechona Riko ¿O no, Riko? Mira cómo está esa taru Hermosa Mira cómo está esa lechona Mira esa lechona Para todos ustedes Esa es para todos ustedes Que la tercera es la medicina Les dije Les dije que iba a salir la lechona Mirá Mirá lo que es a taru Ay, hija de mil Me llenó de barro Ay, moto Tiene que tener los pies La desanzuelamos Y después le mostramos la devolución Está lleno de barro La chita de cara Mal Se va a sentir ruido Bueno, gente Miren lo que es esa lechona Que acá voy a sacar Miren Miren Miren, miren, miren Miren, presten atención Miren lo que es Hermosa lechona Hermosa lechona La hermosa lechona Nos regaló el San Roque hoy Miren, miren lo que es eso Miren lo que es esa tarucha Hermosa lechona Las carpas no salieron todavía Pero este regalo nos da el San Roque La tercera es la vencida La tercera es la vencida Así que esta se la dedico A Andy que se quedó A Chicho Y a todo el team Pescare Que estaba ostenta de nosotros A ver si sacábamos alguna carpa Hoy se dio una taru Y se la dedico todas a ella Vamos con la devolución Vamos con la devolución Ahí va Ahí va chicos Así como vino Se fue Ahí se fue Para todos ustedes Así Sino de barro Esto y pesca Vamos todavía Vamos por más Vamos Niki Se dio Niki Se dio ese taru Se dio ese taru Se dio ese taru Vamos Sí Vamos Niki Vamos ¿Cómo está ese taru Niki? Se dio lindo ¿Se dio lindo? ¿Era el taru O una carpa esa? Dale Se te enganchó 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 Sota la estanza Vamos a buscar salir sola Dale Yo cogele ahora ¿Salió? Ahí está Ahí está ¡Esa! ¿Viste que te dije? Vamos hijo ¡Ay! Se lo fue No lo fue Y Niki Otra vez Bueno gente Seis horas Y este es el resultado También hay que contar las paredes Así que Bueno Por lo menos Algo es algo Un hermoso carpin Dedicado a Nico Que está atrás de cámara Que vino Después de estar ausente Un par de fechas ¿Vamos de volviendo allá Nico? ¿Puedo? Yo recuerdo que se lo tiró Me había puesto ¿Está el abuelo allá? ¿Se enfocó en el abuelo allá? Y acá vamos a hacer la devolución Acá vamos a la devolución Vamos a hacer la devolución acá Ahí está el carpin Yo el carpin Sin Cinco y cuarto de la mañana Y se fue Vamos Vamos Pero vamos a casa ahora